Con la celebración de cada cuatro años del Mundial de Fútbol, México se ha destacado no en el terreno de juego, sino en la tribuna con la asistencia de los aficionados. El país azteca es el que más boletos solicita y Rusia no será la excepción. Bueno, pues esos cientos de aficionados estarán bajo la lupa para que no griten lo que muchos califican como homofóbico, la palabra que empieza con P y termina en TO. La FIFA ha sido muy severa con México, multando a su federación en 14 ocasiones por el comportamiento de sus aficionados en diferentes escenarios. Precisamente por eso los mexicanos estarán en el ojo del huracán, porque fue en México donde se inició el grito en el 2004, concretamente en el Estadio Jalisco durante un partido Atlas-Guadalajara. Fue la porra del Atlas que molestos con el portero Osvaldo Sánchez, quien se había formado en las fuerzas básicas de ese club, después de ir a Santos fue contratado por las chivas. Hoy el mal ejemplo ha cundido y el grito ha llegado a las tribunas de los zorros de Fresno. La directiva ha pedido que la gente se abstenga de hacerlo, pero como sucede en México será difícil evitarlo, porque en México se aplica la palabra no necesariamente como la vulgar despectiva u ofensiva que muchos conocemos popularmente. ¿Usted qué opina?